Crack, Michael Bublé la rompió con las fiestas, ¿a cuánto se fue su abultada fortuna?. Los medios internacionales se hicieron eco de las ganancias del marido de Luisana Lopilato. ¡Feliz Navidad! Pocos pueden negar que, por lo menos en los últimos años, el rey de las canciones navideñas fue Michael Bublé. En efecto, gracias a sus pegadizos covers y versiones propias, el marido de Luisana Lopilato batió récord de estas fiestas y sumó varios millones de dólares a su ya abultada fortuna. . Según consigna la prensa internacional, el canadiense de 43 años debutó en el año 2003 con un álbum que escaló rápido en el podio de los más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido y por el cual ganó cerca de 9 millones de dólares. . Pero fue dos años más tarde cuando alcanzó su fama mundial con el disco It's Time. . ¿Cuál fue el disco con el que más dinero recaudó?. . En 2011, después de conocer a Luisana, lanzó Navidad, un álbum que no solo potenció aún más su estrellato, sino que además le significó un incremento de casi 11 millones de dólares. Nada mal. . . A Bent Met y Huyet, el tema que le dedicó a Luisana entre sus mayores éxitos. . . Desde entonces y tras el lanzamiento en noviembre de su último disco titulado Lop, el marido de Lopilato amasó nada más y nada menos una fortuna valuada en 150 millones de dólares, gracias a las ventas de sus discos. . En efecto lleva vendidas más de 75 millones de copias en el mundo. Todo esto, sin contar las ganancias por sus giras mundiales o publicidades. . . Crack, Michael Bublé la rompió con las fiestas, ¿a cuánto se fue su abultada fortuna?. . . Los medios internacionales se hicieron eco de las ganancias del marido de Luisana Lopilato. . 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 Según consigna la prensa internacional, el canadiense de 43 años debutó en el año 2003 con un álbum que escaló rápido en el podio de los más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido y por el cual ganó cerca de 9 millones de dólares. . Pero fue dos años más tarde cuando alcanzó su fama mundial con el disco Itchstein. . ¿Cuál fue el disco con el que más dinero recaudó?. ¿Cuál fue el disco con el que más dinero recaudó?. En 2011, después de conocer a Luisana, lanzó Navidad, un álbum que no solo potenció aún más su estrellato, sino que además le significó un incremento de casi 11 millones de dólares. ¡Nada mal!. Avent met you yet, el tema que le dedicó a Luisana entre sus mayores éxitos. . ¿Qué es el disco? Crack, Michael Bublé la rompió con las fiestas, ¿a cuánto se fue su abultada fortuna?. ¿Qué es el disco? Los medios internacionales se hicieron eco de las ganancias del marido de Luisana Lopilato. ¿Qué es el disco? Feliz Navidad. Pocos pueden negar que, por lo menos en los últimos años, el rey de las canciones navideñas fue Michael Bublé. . En efecto, gracias a sus pegadizos covers y versiones propias, el marido de Luisana Lopilato batió récord de estas fiestas y sumó varios millones de dólares a su ya abultada fortuna. . Según consigna la prensa internacional, el canadiense de 43 años debutó en el año 2003 con un álbum que escaló rápido en el podio de los más vendidos en Estados Unidos y el Reino Unido y por el cual ganó cerca de 9 millones de dólares. . Pero fue dos años más tarde cuando alcanzó su fama mundial con el disco It's Time. . ¿Cuál fue el disco con el que más dinero recaudó?. . . En 2011, después de conocer a Luisana, lanzó Navidad, un álbum que no solo potenció aún más su estrellato, sino que además le significó un incremento de casi 11 millones de dólares. Nada mal. . . A Bent Met y Uyet, el tema que le dedicó a Luisana entre sus mayores éxitos. . . Desde entonces y tras el lanzamiento en noviembre de su último disco titulado Lop, el marido de Lopilato amasó nada más y nada menos una fortuna valuada en 150 millones de dólares, gracias a las ventas de sus discos. . . . En efecto lleva vendidas más de 75 millones de copias en el mundo. Todo esto, sin contar las ganancias por sus giras mundiales o publicidades. . 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